Buen día, continuando con los ejercicios de modelado sólido, vamos a realizar el modelado de la pieza que se muestra en la pantalla. Bueno, una vez que tenemos abierto ya nuestro programa, nos vamos a pieza, después generamos un boceto, lo podemos generar en cualquiera de los tres planos, sin embargo, si nosotros queremos que cada vez que le demos al botón de vista isométrica que es este, en Inventor, tenemos que seleccionar una forma de modelar la pieza para que se adecue a la vista isométrica que ya tiene preconfigurada en Inventor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que dibujar esta cara en este plano, ¿sí? Ok, después de eso, otro comentario importante es, siempre que vayamos a modelar una pieza, hay que tener un plan de cómo la vamos a modelar antes de generar cualquier esquema en el croquis. Mi plan sería, primero, dibujar esta cara, hacer un extruido a lo largo, después hacer un extruido de esta parte que tenemos aquí, para finalizar con el soporte. Ese sería mi plan. Entonces, vamos a continuar. Una vez que definimos que este sería mi plano para hacer el sketch, ya lo tengo, Bueno, voy a construir esta geometría. ¿Cómo puedo construir esta geometría? Rápidamente visualizo que es un rectángulo, y después tendría que dibujar estas líneas para poder darle forma. Me voy a rectángulo. Lo dimensiono. Recuerden que utilizar teclas de acceso rápido es ciertamente ventajoso, te da bastante rapidez en el modelado. 64. De esta forma no tienen que ir a buscar el botón. Pueden tener las dos manos funcionando al mismo tiempo, ya que ustedes con una mano están tecleando, con la otra están moviendo el mouse, y eso les da cierta velocidad. Bueno, hasta aquí ya tenemos el rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que dibujar esta parte, ¿no? ¿Cómo la vamos a dibujar? Bueno, el plan va a ser dibujar tres líneas, acotarlas, y después cortar la línea que está en la parte inferior. Bueno, vamos a dibujar las líneas. Primero hago esto. Esta línea la puedo dejar ya horizontal inicialmente. Y termino aquí. Bueno, hasta aquí ya tengo el boceto precisamente de esa forma. Ahora me falta restringirlo y dimensionarlo. Primero vamos a darle la altura. Vamos a ver de cuánto es la altura que tiene. Serían 12. Después vamos a dimensionar el ángulo. Vamos a dimensionar el de este lado primero. Serían 60. Y ahora vamos a dimensionar este. Bueno, aquí es donde comienza a realizarse un diseño inteligente y paramétrico. Porque en lugar de darle nosotros nuevamente que mide 60, le vamos a decir que es igual a esta dimensión. Con ello lo que vamos a lograr es que una vez que yo quiera modificar el ángulo, por ejemplo, si ahora me dicen que es de 30, yo modifico una sola cantidad y automáticamente se modifica la otra. Esto es por la simetría que tiene la figura. Y seguramente si nuestra pieza no tiene un cambio tan drástico, pues esos parámetros siempre se van a mantener relacionados. Bien, si yo trato de mover esta no se puede, sin embargo, esta que aún falta dimensionar sí puede ser modificada. Vamos a establecer que la distancia de la línea superior es de 30. Ok. Con eso nosotros logramos ya dimensionar esta línea. Nos faltaría establecer las relaciones que tienen estas líneas. Entonces, bueno, primeramente vamos a ver cómo está el dibujo. Es este extremo, con el punto central, deben de medir la mitad de la parte superior. Entonces voy a poner que es este punto con el origen. Y le voy a decir que es esta cantidad entre 2. Listo. Como pueden observar, mi croquis ya está completamente restringido. Y tenemos dos parámetros que nos controlan las dimensiones, que es el ángulo y es la longitud de la parte superior. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar la línea que nos quedó abajo. Si nosotros no la cortamos y tratamos de destruir de esta manera, el programa nos va a destruir o esta geometría, o esta, y nos va a estar preguntando si va a causar problemas. Sin embargo, nosotros sabemos cómo es nuestra geometría, por lo tanto, vamos a eliminar la línea de abajo. Para ello nos vamos a las operaciones de modificar, en recortar, y sin mayor problema seleccionamos la parte inferior, y listo. Sin embargo, ahora pueden notar este cambio. Nuestro boceto dejó de estar restringido. ¿Eso a qué se debió? Si pueden observar, se eliminó la dimensión que teníamos aquí. Vamos a agregarla. Naturalmente es de 22, no se ha modificado. Pero ahora vamos a decirle que la misma dimensión la tenemos de este lado. Y sería esta. Perdón, nada más sería esa, ¿no? No tenemos que hacer ningún otro cambio. Listo. Nos falta esta parte. ¿Qué es lo que se eliminó? Se eliminaron los de ángulo. Ok, entonces vamos a regresar a marcarlas. Vamos a decirle que esta con esta va a ser igual a esta. Aceptar. Y también vamos a decirle la otra cota. Bueno, esta cota ya está. Faltaría la de altura. No la tomó. Vamos a tomarla. Ok, aquí está. 12. Aceptar. Ok, con eso ya reconstruimos nuestras cotas. Recuerden, es importante que nuestro boceto siempre esté completamente restringido y dimensionado. Para que con cualquier cambio no se vea alterado. De forma sustancial. Listo. Con esto podemos teclear directamente la letra E o darle en terminar boceto. Cualquiera de las dos es funcional. Cuando yo tecleo la letra D lo que hace es que se sale del boceto y automáticamente nos vamos a la operación destruir. Sin embargo, si yo no voy a hacer una extrusión y voy a hacer alguna otra operación, bueno, no va a ser conveniente. Y le damos terminar boceto. Por lo pronto yo sé que voy a hacer una extrusión. Le voy a dar la tecla E. Automáticamente me reconoce la geometría que se debe destruir. Y le voy a decir que haga una extrusión de 100 milímetros como podemos ver aquí. Vamos a darle la cantidad de 100 milímetros. Y listo. Hasta aquí ya tengo la primer parte de mi pieza. Y vean, aquí se agregó la operación de extrusión. Y además tiene vinculado el boceto. Algo importante es, bueno, en cualquier momento yo puedo ir a editar el boceto o a editar la instrucción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, le doy clic derecho y me voy a editar operación o editar boceto. Cualquiera de las dos me va a servir para editar una u otra. Imaginemos lo que les acaba de decir, ¿no? Lo del ángulo. Si yo me voy a boceto y le pongo en editar boceto y de repente resulta que el ángulo se modificó y ahora es de 70. Vean, automáticamente se modifica el otro ángulo. Al momento en que yo le doy salir, mi figura no sufre ninguna distorsión y actualiza el cambio que acabo de realizar. Es una de las ventajas del diseño paramétrico y de tener siempre bien restringido todos nuestros bocetos. Lo regresamos a su estado normal. Ahí tenemos ya lista nuestra pieza. Ok, ¿qué más podemos observar aquí? Bueno, aquí tenemos el origen, como habíamos dicho, los planos, los ejes y el centro. Lo podemos mantener visible. Sí, nos vamos a visibilidad y vamos a poder estar viendo dónde está nuestro origen del sistema de referencia. Está en esa parte. Bueno. Ok. Ahora vamos a hacer la siguiente parte de nuestra pieza que sería esto que tenemos aquí. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer todo este perfil que tenemos en la parte posterior y extruirlo. ¿Sí? Vamos a comenzar por la parte, por este lado. Le voy a rotar. Yo para rotar no me voy al icono, sino presiono la tecla F4 para poder rotar. También podemos actualizar un poco la vista con el ViewCube. Ahí está. Entonces, si yo quiero hacer un Sketch, también puedo teclear la letra S. Automáticamente lo toma, selecciono una cara plana y ahí tengo ya mi Sketch. ¿Qué es lo que voy a hacer en este Sketch? Bueno, voy a dibujar el contorno que tenemos en la parte posterior. Para ello, bueno, hay que ver qué herramienta me sirve. Yo necesito que ese rectángulo que voy a dibujar en la parte posterior toque estos puntos. Si conocemos las herramientas, bueno, automáticamente nos podemos ir a la que nos interesa. Si no, podemos hacer una búsqueda. Como se ve en este rectángulo de tres puntos, me puede servir. Selecciono aquí, selecciono aquí y listo. Ya tengo la primer parte. Vean, estas líneas ya se construyen restringidas automáticamente porque las estamos restringiendo a estos puntos. Es algo importante que tenemos siempre que estar cuidando. Ok, con eso yo lo que puedo observar es la altura. Vean, como estoy midiendo o voy a crear a partir de esta cara, de esa superficie, ¿cuál creen que sea la cantidad que yo tengo que destruir mi...? O la cantidad que le tengo que dar de altura. Bueno, serían los 75 que van desde abajo, desde aquí hasta esta parte, menos los 22 que tengo de altura. Entonces me voy a dimensionar. Y quedamos que eran 75. Yo no me preocupo por hacer operación aritmética. En la misma caja de edición se pueden hacer. Menos 22. Ahí está la altura que se requiere. Bueno, aquí hay que tener cuidado con algo. Vean desde dónde tomé la cota. La tomé desde abajo. Y nosotros estamos diciendo que vamos a comenzar a dimensionar desde arriba. Entonces ahí hay un pequeño detalle. Necesariamente tendrían que ser los 75. Bueno, esto nos sirve también para visualizar otra cuestión importante. Si nosotros estamos haciendo constantes operaciones en las cajas de edición, seguramente en algún momento nos vamos a olvidar de qué operación fue la que hicimos y por qué le dimos esa dimensión. Vendor tiene la propiedad de que no pierde la operación. Observen. A pesar de que nos muestra la cantidad, aquí seguimos manteniendo la operación aritmética que le pusimos a la cota. Con esto solamente eliminamos el 22. Y listo. ¿Sí? Con ello ya tenemos, ahora sí, la altura que requeríamos. Nos falta hacer estos cortes. Los podemos hacer directamente desde el boceto que estamos generando. Dibujar aquí unas líneas. O al final lo podríamos hacer con la operación de chaflán. Vamos a hacerlo directamente desde el boceto para seguir ejercitando el uso de las herramientas. Entonces, yo selecciono este punto, selecciono este, ahora selecciono este punto y selecciono este. Bueno, ahí tengo ya dos líneas, seguramente voy a tener que recortar esto. ¿Sí? A ver, vamos a comenzar a dimensionarlo. Voy a decir que de esta línea a este punto sean 16. Y después le voy a decir que de esta línea a esta línea, tomé un ángulo, perdón, no tomé el punto. De esta línea a este punto sean 16. Listo. También podría haberle dicho que esta cota es igual a esta, pero vamos a esperarnos un momento para ver algo. Si yo le doy recortar, ¿qué es lo que pasó? ¿Se alteró alguna dimensión? Vamos a ver, no, no se alteró ninguna. Entonces, ahora sí vamos a decirle que esta cota es igual a esta. Aceptar. Vamos a dimensionar esta otra cota. Perdón, vamos a dimensionar este otro lado. Tomamos esta línea de arriba, vamos a seleccionar este punto y vamos a decirle que la dimensión es esta. Aceptar. Luego le vamos a decir que es esta línea con el punto. Y nos está diciendo añadir esta cota, se sobreestringerá el boceto. Ok, aquí estas líneas nos están diciendo que son perpendiculares. Sin embargo, no necesariamente voy a conocer eso. Vamos a quitársela de esa restricción y vamos a ponerle la cantidad. ¿Qué es esta? Aceptar. Bien, entonces aquí ya tenemos un parámetro que nos va a estar controlando. Si yo le doy ahora que esto es de 10, automáticamente se modifica todo el boceto. Vamos a dejarlo en 16. Listo. Vamos a cortar la parte que nos sobra. Y ahora lo que tenemos que hacer es extruir. ¿Cuánto vamos a extruir? Nos está diciendo que son 15 milímetros. Terminar boceto. Vamos a darle a extruir. Vean aquí algo, bueno, nos está indicando que la dirección es hacia este lado. Vamos a decirle de forma dinámica, tomamos la flecha y la regresamos para decirle cuál es la dirección. Aquí podemos poner la cantidad, que eran 15. Listo. Con eso ya tenemos nuestra pieza en la mayor, o en su mayor totalidad. Me llama un poco la atención. Sí, seguramente se debe ver más ancho este lado que este. Si yo tuviese la duda, tecleo la letra M, que es de Measure. Y se va a abrir una herramienta para medir. Sin embargo, también me pueden inspeccionar y automáticamente tomar la distancia. Si se fijan, tiene asociado la letra de acceso rápido de Measure. Y le voy a preguntar cuánto es lo que mide aquí. Me dice que son 22. Si está correcto, doy clic fuera para quitar la cantidad. Ahora me da una distancia. Escape, Measure. Tecleo esta. Sí, son 15. Está todo bien por lo pronto, ¿no? Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que me faltaría por hacer? Podría dibujar esta cara. Ok. Bueno, vamos a ver de qué otra forma se pudo haber dibujado este boceto. Tenemos aquí la operación asociada. Si yo quisiera no eliminar la operación, sino para fines prácticos, solamente mostrarles qué es lo que se podría haber hecho. Y le puedo dar clic derecho y le puedo poner desactivar operaciones. Al desactivar la operación, bueno, también se desactiva el boceto porque la operación está vinculada al boceto. Y qué es lo que podría hacer. Ahora vamos a dibujarlo de una forma diferente. Vamos a dibujarlo solamente con líneas. Me voy nuevamente a boceto. Tecleo S. Selecciono la cara. Se hace un sketch. Me voy a línea. Y vean. Aquí también es donde empieza a ser bastante funcional lo que se conoce como diseño paramétrico. A mí no me interesa cómo dibujo. Hago el boceto. No me interesan las dimensiones. Por lo pronto hago únicamente el boceto. Esta línea le voy a decir la propiedad de vertical. Listo. Esta línea le voy a indicar la propiedad de horizontal. Bueno, aquí me marcó un detalle. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo por lo pronto así. Me está diciendo que es perpendicular. Vamos a suprimir esa control Z. Bueno, vamos a dejarlo así por lo pronto. Ok. Ahora vamos a decirle. Vamos a dimensionar esto. La distancia que hay de aquí hasta abajo. Hemos dicho que eran 75. Y ahora vamos a dimensionar la distancia que tenemos aquí. Son 16. Y la distancia que tenemos de este punto. Este punto a esta línea es esta dimensión. Aceptar. Ahí tenemos ya esta parte. Vamos a decirle ahora. Vamos a dimensionar este punto. Con esta línea. Es igual a esta dimensión. Y ahora está con este punto es igual también a esta dimensión. Listo. Vean. Con eso nosotros ya tenemos nuestro boceto. Vamos a revisar nada más. Si eran 75 desde la parte de abajo. Si, si era. Ya tenemos entonces toda esta construcción. Si se fijan ahora no tuvimos que cortar. Simplemente con una operación de línea. Fuimos dibujando todo el boceto. Nos faltaría la línea de abajo. Para tener un boceto cerrado. Y ahí está. Listo. Vamos a medir. Vamos a medir por ejemplo la distancia que hay de aquí a esta línea. Dice que son 64. Entonces si todo está bien. Ahora nos salimos del boceto. Nos vamos a la operación destruir. Seleccionamos el perfil. Le indicamos que la dirección opuesta. Lo podemos hacer de forma dinámica. Lo podemos hacer con las flechas. Y le dejamos en 15. Aceptar. Listo. Bueno. Hicimos esta operación de una forma diferente. Sí, eso es lo que les quiero mostrar. Que siempre se puede hacer de diversas formas. ¿Cómo seleccionar una? Bueno. La que sea más rápida. O la que implique menor cantidad de operaciones. También pudimos haber realizado un rectángulo como tal. Y después haberle removido el material. Con un perfil triangular en la parte de arriba. Bueno. ¿Qué falta hacer el soporte? Vamos a suprimir esta operación. Desactivar operaciones. Y vamos a activar la anterior. Reactivar operaciones. Listo. Eso nada es como ejercicio. Ahora. ¿Cómo vamos a hacer este elemento de soporte? Bueno. Como comentario. Seguramente esta pieza debería ser una pieza fundida. Porque si ese es un elemento que se maquina. Bueno. Tendría que removerse demasiado material. Para hacerlo más eficiente. Tendría que ser una pieza fundida. O en todo caso. Verificar si esta pieza no va atornillada. A este otro conjunto de piezas. Y si todo es una pieza. Quiere decir que es una pieza fundida. Eso lo debemos de pensar cuando estamos. Modelando un dispositivo que ya está construido. Verificar cómo están las piezas. Si son piezas ensambladas. Mediante sujetadores. Si son piezas soldadas. O son piezas fundidas. En todo caso. Que fuera una pieza soldada. Bueno. También se tendría que considerar. Bueno. Continuando. Vemos que tenemos que realizar esta operación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno. Hay muchas maneras. Podríamos dibujar un triángulo. A lo mejor. Y. Extruirlo. O. Podríamos utilizar la herramienta. De nervio. O también podríamos dibujar todo el cubo. Y removerle material en esa dirección. Vamos a. Hacerlo. Con una extrusión. Me voy a plano. Aquí voy a generar un plano. Para poder decirle donde me hago un sketch. Y yo quiero que el plano quede a la mitad. Medía 64. Le voy a decir que son menos. 64 entre 2. Eso para que me ponga el plano. Sobre el centro. Le voy a decir que quiero un sketch. Le doy. Aceptar. Me pone el sketch. Ahora lo que voy a hacer es. Vamos a centrar. Vamos a dibujar. Un triángulo. Que tenga la forma. De este soporte. Me voy a línea. Listo. Rotamos un poco para ver cómo quedó nuestro triángulo. Ahí está nuestro triángulo. Vamos a dimensionar ahora. La parte de abajo debe de medir. 70. Y la parte de arriba debe de medir 40. Ahora seleccionamos el punto. Esta línea. Y debe de medir 40. Listo. Con eso ya tenemos. Nuestro boceto que vamos a extruir. Tecleamos la letra E. Y vean. Aquí el primer problema sería. Bueno. Extruyo hacia este lado. Y luego genero otro triángulo. Y extruyo hacia el otro lado. O qué es lo que podría ser. Aquí tenemos varias opciones. Podemos indicarle que sea una dirección en otra. En las dos direcciones. ¿Sí? O que sea asimétrico. Que podamos decirle. Que una dirección sea mayor. En otra dirección sea menor. Vamos a dejarlo como simétrico. Y vamos a ver cuánto lo que tenemos que destruir. Son 12. Entonces le vamos a dar aquí 12. Le damos a aceptar. Y listo. Con esto ya tenemos. El modelo que estábamos construyendo. Para no visualizar ese plano. Le damos clic derecho al plano. Nos vamos a visibilidad. Aquí está visibilidad. Quitamos la visibilidad. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza sin el plano. ¿Cómo podríamos utilizar la herramienta de nervio? Bueno. Lo podríamos hacer de una forma diferente. Vamos a decir que esta operación sea desactivada. Vamos a generar otro plano. Y vamos a decirle nuevamente que sea en el centro. Sería menos 64 entre 2. Tenemos nuestro plano. Vamos a generar un croquis en este plano. Tecleo la letra S. Selecciono el plano. Hacemos un encuadre. Y lo que voy a hacer ahora es. Se le llama. Proyección de geometría. Voy a decirle que me proyecte. Esta geometría al plano. Cuando yo selecciono esta de perfil. Si se fijan. Se proyectan estas líneas. Sobre el plano que yo tengo activo. Eso lo hago para poder dibujar. Una línea que vaya de aquí. Hasta acá. Una vez que yo tengo esa línea. Puedo empezar a dimensionar. Habíamos dicho que eran 70. Y de aquí al punto. Habíamos dicho que eran. 40. Listo. Como observan. Mi línea ya quedó completamente restringida. Lo que se proyectó sobre el plano. No nos va a afectar. Por lo pronto. Nos vamos a la opción de modelado en 3D. Le decimos que terminar boceto. Le decimos que queremos un nervio. Seleccionamos la línea. Le indicamos que es de este tipo. Y aquí hay que indicarle cuál es la dirección. Vamos a acercarnos un poco. Lo voy a rotar para alcanzar a ver. Qué es lo que está haciendo. Y vean. Ahí ya nos está generando el nervio. Si yo le digo que es de 12. Automáticamente me va a generar. El sólido como el que yo requiero. Le damos aceptar. De nuevo ocultamos nuestro plano. Y vean. Ahí tenemos ya nuestra pieza modelada. Si se fijan. Bueno. Son diferentes formas de hacerlo. Todo depende de con qué estemos más cómodos. Y cómo se nos haga más fácil a nosotros. Finalmente. Bueno. Yo lo voy a guardar esta pieza. Si se fijan. Aquí tengo ya un proyecto. Lo voy a guardar como. La pieza TST. Guión 02. Guión 02. Aquí lo que voy a decir. Que es la pieza número 2. La revisión número 2. Aquí ya tengo una pieza. 2. Pero es la revisión 1. Y le doy. Guardar. Otra característica que podemos revisar. En la operación de nervio. Es. Que esta geometría se puede modificar. Vamos a nervio. Clic derecho. Le ponemos en editar operación. Y vean. Podemos seleccionar esta otra opción. Aquí tenemos que indicar cuál sería el espesor. Vamos a ponerle de 10. Y vean qué es lo que sucedió. Ahora el nervio. Tomó una forma diferente.